¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí una vez dentro del juego, después de las configuraciones ya vistas, tanto en el video de la instalación como en el video de la configuración del mando, que se los dejaré aquí arribita en una pestaña que estarán viendo aparecer quizás ahora en pantalla, las opciones que tenemos más que nada serían el menú, el menú apretando Start. Primeramente en este menú tenemos los ítems, que esta es nuestra bolsa de objetos, la de toda la vida, la que podemos ordenar con Select, se mueve para los lados, y aquí tenemos varias cositas que a principios no sabremos muy bien qué significan. Tenemos solo dos espacios slots, páginas de inventario, como en Monster Hunter 1 y Monster Hunter 2 y Freedom 1, básicamente. Solo tenemos dos bolsas de objetos, que están limitadas por estas casillas. Son 20 slots para usar y llenar de objetos. Aquí ustedes pueden llevar las pociones, los objetos que recolectan en la misión, etc. Tenemos una bolsa de objetos extra, que es la bolsa para artillero, la bolsa de munición, que la empezamos a ver a partir de la tercera generación en Monster Hunter 3 Ultimate y Monster Hunter 4 Ultimate, que es muy característica. La bolsa de objetos de artillero. Aquí se guardan la munición, se guarda el revestimiento, el coating, etc. Todo esto que utiliza la ballesta se guarda aquí. Y por último tenemos la bolsa del partenía, o el ótomo, el camarada, digámoslo así. Esta bolsa de objetos solo la podremos desbloquear una vez tengamos al gato, que también vamos a explicar cómo obtenerlo más adelante aquí en el mismo juego. Luego tenemos el ítem de menú de combinar, que aquí es donde podemos combinar nuestros objetos. Aquí, igual que en Monster Hunter 2, tenemos para combinar hasta de 3 objetos. Esto lo que nos permite es craftear lo que sería la bomba barril en una sola combinación. Podemos seleccionar bomba barril, o sea, el barril de pólvora, la pólvora probablemente, y peso frágil para sacar la bomba barril plus de una sola combinación. Que esto es lo que vendría a ser bastante útil. Y también después tenemos la lista de combinaciones, que aquí podemos combinar básicamente todo según una lista que tengamos, que esto es lo que ya conocemos de Portable 3. Luego tenemos la información de la quest. Aquí yo esto realmente no les recomiendo revisarlo mucho, porque está en japonés, no lo han traducido todavía. Pero esto solo aparece cuando tienen su misión ya elegida. Luego tenemos aquí en status, tenemos muchas, muchas opciones. Que sería, primero que nada, el appeal mark, que lo vimos anteriormente, que son las marcas que nosotros vemos aquí en el inventario cuando ponemos start. Que ahí sale nuestro estilo de juego y cuál es nuestra motivación el día de hoy, cómo nos sentimos. Nuestro interés, por así decirlo. Y todo eso, esto ya lo hablé en el video de instalación del mismo juego. Luego tenemos el personal status. Que esto vendría a ser nuestra carta del gremio, nuestra guild card, que se llama. Que aquí podemos ver nuestra info, nuestro ID. El ID es importante porque lo tendremos que utilizar en muchos comandos del Rains Frontier Server en Discord. Tenemos, obviamente, ahí nuestros íconos de usuario, los de la appeal mark que habíamos visto anteriormente. Tenemos nuestro, lo que sería ahí abajo, al gremio al que pertenecemos. Que en mi caso, soy miembro del gremio de la Ration. Bastante XD. Tenemos aquí el billing, que es nuestra moneda de gacha. Que esto es, son cosas que se pueden sacar del mismo Discord. Aquí tenemos nuestro equipamiento. Tanto nuestro equipo de misiones, como nuestro equipo que es visible durante nuestra estancia en el pueblo. Tenemos ambos lados, cada uno tiene sus respectivas stats. Por ejemplo, en mi caso, lo único que nos interesa de esta pantalla es nuestro equipo de misión. El quest gear. Que es lo que es efectivo mientras estamos en misión. Ya, lo de la town gear es como por decirlo una superpuesta mientras estemos en el lobby. Aquí tenemos las habilidades activas que tenemos. Que son las ya conocidas para mostrar sets y habilidades y cosas así. Y ya, viene la habilidad del set que tengan equipados en el minuto. Aquí tenemos la info de la caravana, que esto es lo de la misión de rabiente. Yo no lo he investigado mucho, pero para que sepan que aquí está. Y tenemos los eventos. Eventos que estén transcurriendo en este minuto en el servidor. Por ejemplo, en este caso está el festival de Navidad. Y salen los bonus y todo ese tema. Luego acá tenemos los puntos, los GC points, el Tore points, los Netcafe points. Que estos son objetos que, o sea, son puntos que nos permiten tradearlos por objetos cuando necesitamos craftear cosas. Aquí salen usos restantes para los bonus. Por ejemplo, el Hulkpots, que son los buffos que mencioné anteriormente. Las misiones diarias. Los bonus y demás cosas. También salen los bonus de la diva, que eso yo de momento no lo tengo desbloqueado. Y los boosts de, el tiempo que lleva nuestro boost en caso de que hayamos agarrado el Hulkpot. O el bonus diario. Y acá tenemos lo de la arena de PvP, que aún no está disponible en el server, pero pronto lo estará. Y cuando esté, obviamente traeré un video hablando sobre esto. Vale, de status tenemos después el equipamiento. Esto, aquí podemos ver el set ya más en profundidad, dependiendo si sea el set de las quests. Que aquí tenemos el set por parte y su habilidad activa. A lo cual que en el set de pueblo, que tenemos equipado como set de pueblo. Más que habilidades. Esto es un set más que nada estético, lo que se muestra. Y esto es lo que tenemos a la hora de ir a la misión. Luego tenemos la rueda de status. Que esto es la ruta del aviente. Que es un menú de dos páginas. Que podemos desbloquear habilidades, mostrar cosas. Yo no sé muy bien qué es esto, de momento. Pero cuando lo sepa seguramente voy a traer un video. Luego tenemos el estado trascendido. Que esto se desbloquea una vez lleguemos a RC3. Que es un buffo que nos aumenta el elemento del arma. Se activa como una vez por misión. Y cuesta un mundo que se active. Es como pasado un minuto y medio. No, cinco minutos de misión. Se activa. Pero si, están jugando en grupo. Esto no les va a servir mucho porque puede que nunca se les active. Se la active cuando justo maten al monstruo. Esta es la Hunter Carrier. Que es los usos de armas. Los tipos de misiones que hemos hecho. Y demás. Esto no está traducido así que tampoco nos interesa mucho. El escenario. No sé. Y la info de dónde estamos. De nuestro server, de la sala más que nada. Estamos en Breeding. En verano. Estamos en la plaza Meseporta. Ahí sale nuestro server. Por ejemplo que estamos en la... El LAN del server, de la normal. No en Newby. Si están en Newby les va a servir que están en ese server. Mensaje. Requerimientos de la sala. Objetivo. Y todo eso. Eso en caso de que hagan una sala para ustedes privadas. No sé cómo se hace de momento. Pero bueno. Y finalmente aquí tenemos la info de Monster. Que yo la única que tengo comprada hasta el momento. Es la de Ruko Diora. Que es un monstruo del cual vamos a hablar más adelante. Vale. Luego tenemos aquí la pestaña de Community. Y aquí podemos ver nuestra lista de amigos. En caso de que ustedes tengan amigos. Les va a mostrar los amigos que hayan añadido. Hablando de amigos. Para añadir usuarios como amigos. Nos acercaremos por ejemplo a Ryu en este caso. Y acá nos saldrá que con círculo podemos ver su status. Que es esto. Su tarjeta del gremio. Lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Y para mandarle solicitud a amistad. Tenemos que estar en la primera página. En las básicas. Donde sale su nombre. Su ID. Sus iconos. Y su rango. Propiamente tal. Presionamos cuadrado. Y aquí nos va a salir su menú. De que si queremos. Añadirlo como amigo. Invitarlo a nuestro gremio. Bloquearlo. Añadirlo como una lista negra. Ver su Hunter Carrier. Que esto realmente no importa mucho. Lo podemos confirmar como rasta. Podemos ver su equipamiento. Y ver sus resultados de batalla. Que esto es. Básicamente lo de la arena. De PvP. Que todavía no está disponible. Aquí pueden ver su set. Sus habilidades. Y demás cosas. Eso es en cuanto a lo que sería. Para ver información de otras personas. Luego tenemos. En Community. El Short Mail. Que esto es cuando nos mandan un Inbox. Por ejemplo. Nosotros podemos. Aquí tenemos nuestra bandeja de recibidos. Para nosotros enviar un email. No sé. A un amigo. Podemos seleccionar algún amigo que esté aquí. Podemos poner un asunto. Esto es como mandar un correo. Bola darte. Y el cuerpo. Por ejemplo. Le ponemos decir. Estimado darte. Estoy. Le pueden poner obviamente. Su puntuación. Y todo ese tema. Podemos añadir un ítem. Si nosotros queremos regalarle algún. Algún ítem. En mi caso. Yo le voy a regalar. Extracto válido. Y vamos a mandárselo. Luego aquí podemos ver los emails que hemos enviado. Para editarlo y todo ese tema. Luego tenemos el sitio oficial. Esto no está en funcionamiento. No lo aprieten. Información de los miembros. Que están ahora actualmente en la sala. Aquí podemos ver los miembros de la sala. Los datos de los miembros de la sala. Desde una pestaña. Sin tener que acercarnos a cada uno manualmente. Como lo hicimos recién. Aquí podemos verlo todo así de golpe. Que se yo. Si quiero ver la info de Darte. Aquí la tengo. Tengo su set. Su superpuesta. Y demás cosas. Luego tenemos para buscar miembros. Los podemos buscar por ID. Que aquí necesitamos su ID para conocerlo. Si no por su nombre. Le ponemos que se yo. El nombre. Buscamos. Quien se yo. A Darte. Y ahí nos sale que hay un usuario. Que precisamente se llama Darte. En la sala. Si no le sale. No le aparece. Si no está conectado en la sala. Creo que no les puede salir. Luego podemos ver invitaciones de miembro. Que podemos poner sin límite. O limitado. Yo les recomiendo. Lo dejen así tal cual. Invitaciones de gremio. También lo mismo. Y aquí podemos ver la lista de usuarios bloqueados. Podemos editar nuestras frases rápidas. Por ejemplo. Aquí. Como está en japonés. Esta le voy a poner. No sé. Una frase bastante chistosa. Como puede ser. U. Y ya. Podemos poner cosas aquí. Esto lo tienen para configurarlo después. Para usarlo en la interfaz del chat. Y ya. Eso sería todo por parte de Community. Ahora en gremio. Toda la info que tenemos de nosotros. Del gremio. Lo podemos ver acá. En esta pestaña. Si pertenece a un gremio. Les va a mostrar. Su info. En mi caso. Yo tengo el gremio de la Rattier. Y aquí están los miembros que pertenecen al gremio. Que son las personas que están aquí. Darte no lo he invitado al gremio. Lo vamos a invitar al gremio. Mira. Invitar al gremio. Luego tenemos lo de las teclas F. Que esto es para teclado. Más que nada. Que pueden asignar una combo o un ítem. A un número. Una tecla en particular. Por ejemplo. Se pueden poner la poción. Por ejemplo. Aquí pueden ponerlo con F1. F1, F2, F3. Y tal. Del F1 al F12. Pueden ir seleccionando aquí. Cada uno de los. Ítems que tengan. Para usar. A una tecla en específico. Esto es más que nada. Se usa un teclado. Y ya. Aquí está el Hunter Navi. Y aquí podemos ver. Algunos objetivos. Generales. Que tenemos que hacer. Para ir avanzando. Y recibir algunos objetos. Que son de mucha utilidad. Para estos. Para novatos. Luego para. Cazadores de rango alto. Luego tenemos. Otras misiones. Más relacionadas. Con lo que sería. La diva. Y. Rabiante. Luego. Tendríamos. Acá abajo. Por cierto. El Hunter Navi. También lo pueden apretar. Se están en mando. Con R1, R2. También tenemos. Un acceso rápido. Al Hunter Navi. Luego tenemos aquí. Las opciones. Que esto lo veremos. A. A detalle. Luego. Tenemos aquí. La info de. De login. Y aquí. Es donde podemos. Obtener el Hackpot. Los beneficios. Semanales. Como ven. Ahí tiene. Obtenido. En. Una semana. Dos semanas. Tres semanas. Este es el. Que tenemos. Actualmente. Y tenemos este otro. El de. Cuarta semana. Lo activamos con círculo. En mi caso. Yo no lo quiero activar. Así que lo vamos a dejar ahí. Luego tenemos. La. Quick Party. Que aquí podemos buscar una. Una misión. Para encontrar misiones de rango. Bajo. O el rango al que pertenezcamos. Vale. Aquí están. Ven. Podemos encontrar misiones rápidamente. Y todo eso. Esto es para acceder a misiones más rápido. Más que nada. Y finalmente. La última misión. La última opción. Que es para salirse del juego. Y eso sería todo. Vale. Aquí finalmente. Las opciones. Para ir terminando. Tenemos. Lo que serían. Los tres displays. Que es. Todo lo que se muestra en pantalla. Todo lo que se muestra en pantalla. En el pueblo. Que es lo que ya hablé. En su respectivo video. De cómo configurar el mando. Hablé esto. De que aquí pueden ver. Los nombres de los cazadores. Esto lo pueden. Lo que tiene arriba de la cabeza. Esto lo pueden activar. Desactivar. El color de los nombres. Que esto es los nombres de todos los jugadores. En mi caso yo lo tengo color verde. La distancia de dibujado. Esto es más que nada para rendimiento. Si no quieren que les carguen tanto los personajes. Yo lo dejo en medio. Aquí es para mostrar las armas en la. En el pueblo. Yo lo dejo siempre prendido. Porque a veces se me olvida con qué arma estoy yendo. Esto es para ver los nombres de los personajes. Y también por si tienen alguna resolución más grande. Más chica. Pueden ir acomodando los nombres. Yo no lo tengo activo. Al igual que los nombres de las facilities. Que esto ya es más que nada. XD. Y luego esto es para. En una conversación. Hacer zoom o no. Que como yo lo tengo desactivado. Se ve así. Hace un mini zoom. Como en los juegos clásicos. Y si lo activamos. Muestra directamente al personaje con el que estamos hablando. Esto ya es como un poco más RPG y demás cosas. Así que. Yo a mí personalmente me gusta tenerlo desactivado. Para que sea como más clásico a lo que estamos acostumbrados de Monster Hunter. Luego tenemos el display de las quests. Que aquí podemos ver. Activar y desactivar el HUD. Que esto es una de las cosas que me preguntan mucho la gente. Sobre todo sobre los otros Monster Hunter. Luego está la flecha de viaje. Que esto lo usamos cuando jugamos con el teclado. Yo lo recomiendo desactivarlo. Luego tenemos el FK. Que es lo que configuramos para las... Se juegan en teclado. Esto les puede convenir. Y aquí también pueden ir configurando qué tipo de FK quieren tener. Quieren tener un modelo 1, tipo 2. Depende ahí como ustedes lo quieran configurar. Luego tienen para configurar la barra del HUD. Que esto yo recomiendo configurarlo dentro de una misión. Que es para que ustedes lo vayan viendo. Si lo quieren como fijo o que vaya cambiando. Esto es como que se desparezca, que aparezca. En mi caso yo lo dejo fijo. Y como ven abajo ahí dice que esto lo pueden ir cambiando. Según como usted estime inconveniente. En una quest. Para que vean realmente los efectos que tiene. Luego aquí en Input Prompt. Esto es para ver los iconos que aparecen ahí arriba en pantalla. Que esto es, por ejemplo, si tienen un mando o tienen un Keyword. Lo pueden configurar según a lo que tengan ustedes. Así como pueden configurar para tener ambas opciones. Activas al mismo tiempo. Por ejemplo pueden ver tanto los controles de Pad. Como los controles de teclado. Yo personalmente encuentro que es incómodo verlo así. Así que yo lo dejo personalmente para el mando. Luego aquí tienen para esconder los nombres de otros. Si están, no sé, en stream. Pueden ocultar el nombre de otras personas. O no ocultar el nombre de nadie. O ocultar el nombre de todos. Que no sepan quién es quién el que está hablando. Yo lo desactivo. No me interesa mucho. Luego tienen el Gatling Icon. Que esto es, por si acaso, ustedes son fanáticos de Frenet Unite y detestan. Que les muestre dónde carbear. Lo desactivan. Y ya, listo. Ya no les muestra dónde carbear. En mi caso, yo lo activo tal cual. Esto es para la transparencia del icono, me imagino. Estas son las físicas del busto de las baterías femeninas. Aquí ustedes los pueden configurar como gusten. Pueden desactivar las físicas de pecho, como es clásico. O pueden agregar una sensibilidad al movimiento un poquito más pronunciada. Y esto, más que nada, depende de cada uno. Yo, en mi caso, lo voy a dejar desactivado. Porque no uso personaje femenino, de momento. Así que no tengo cómo comprobarlo. Luego aquí tienen expresiones faciales. Que esto es cuando están en misión. El personaje hace como gestos con la cara. Si no tienen un PC con buen rendimiento. Lo pueden dejar desactivado. O si su cazador utiliza un casco gigantesco. Pueden no usarlo también. Y aquí tienen para reducir los efectos del cazador. Yo también recomiendo que lo desactiven. Porque si juegan con varias personas. Van a asaltar mucho efecto en pantalla. Y es molesto. Llega a ser molesto en algunos casos. Si les cuesta reconocer cuando golpean al monstruo. Y necesitan ver el destello para saber que le pegaron al monstruo. Lo pueden dejar encendido perfectamente. Luego, en el último display. Tenemos lo que es los gráficos HD. Que aquí ustedes les pueden poner custom. Mejorar calidad primero. Mejorar rendimiento. Y así. Pueden dejar ahí. Fijan que sí. Y ya. En mi caso, ahí está. ¿Ven? El cambio es instantáneo. Así que lo pueden ir configurando desde aquí dentro. Era lo que yo había mencionado anteriormente con la configuración gráfica. Eso. Esta es la input option. Que tengo un tutorial completo sobre cómo es esto. Tanto para configurar mando como teclado. Tengo ahí unos tutoriales. Luego tenemos la configuración para los NPC. Que aquí ustedes pueden configurar. Por ejemplo, si quieren compañeros legendarios. Yo les recomendaría personalmente. Si quieren tener como una experiencia más clásica. Activar solo el Hulk. Y el Partinidad. Y si ya se configuran un Rasta. Activarlo. Para que los acompañe también. Pero solo los va a acompañar. Solo si. No están jugando con nadie. Y tienen un espacio en la misión para que los acompañe. Yo en mi caso. No me gusta tener acompañante. Prefiero tener al gato. Una experiencia un poquito más. A lo que es Monster Hunter clásico. Y aquí luego tenemos las configuraciones de chat. Aquí lo pueden poner como con una transparencia. Para que no se vea en pantalla. Esto es para la altura del chat. Si quieren que se vea todo el texto. Si quieren que se vea un poco de texto. Esto es para lo de la guía de la viente. El chat de Rasta. Yo lo desactivo. Esto es para ver lo que dice su compañero Rasta. Personalizable. Esto. Lo del Partinidad. Es el gato. Y finalmente esto es la guía de la viente en rango G. Que esto es para los que no sepan cómo jugar el cerco de la viente. Les viene bien. Finalmente. Volumen. Esto es para ver el volumen del... Si quieren apagar la música. Si quieren que tenga volumen más o menos fuerte. Y... Esto es más que nada personal. Como ustedes gusten lo configuran. Y las... El resto de secciones. Esto es para... Siempre postear HC. Esto... De momento no sé qué es. Pero son otros tipos de configuraciones. Esto de Post Screenshot. No sé qué es esto. Pero tiene una función integrada para sacar screenshots. No lo he probado a profundidad. Así que... No les recomendaría que lo tocaran. Si están en PC. Pueden usar imprimir pantalla y ya. Y ya con esto terminamos nuestro tutorial de las opciones que tenemos de momento en el Monster Hunter. Para desbloquear el gato tenemos que venirnos acá. Que es donde está la casa, gallery y garden. Esto lo pueden mover con el input pad del... Del mando. El... Los botones... Las flechitas. Esos que salen ahí arribita. Pueden venirse directamente al Mi Support. O pueden ustedes entrar a la casa. Directamente. Y de aquí... Pueden apretar... Va a salir en Moe tu menú. Y aquí en el menú les deja venir a la galería. Al jardín. Y al Mi Support. A nosotros de momento no. Lo que nos interesa para tener al gato. Es venirnos a Mi Support. Y aquí para tener al gato nosotros tenemos que venir hasta el fondo donde está el instructor. Y para tener al gato escogemos esta opción que dice Jair Partinia. Nosotros la seleccionamos. Y nos sale este menú para nosotros crear nuestro propio camarada felín. Pueden configurar los ojos, orejas, color, la cola y su tipo de pelaje. Una vez lo tengan creado, el gato vendrá hasta esta pequeña isla de acá. Y aquí tendrán a su palico a vuestra disposición. Para configurar todo lo que sería respecto al palico tienen que venirse acá al tablón de Partinia. Seleccionan aquí configuraciones de compañía. Lo pueden hacer que no lo acompañe como que los acompañe. Aquí ven su status. Toda la info del gato. Las habilidades que tenga. El tipo de ataque que tiene. Pueden configurar su equipamiento. Por ejemplo, aquí pueden quitarle el casco. Pueden ponerle un casco. Pueden configurar la armadura como ustedes gusten. Gracias al cielo tiene el sistema de gato que tenía Monster Hunter Portable 3. De hecho ese sistema después no se vuelve a ver. Pueden ponerle decoraciones a la armadura de su gato para activar habilidades y demás. Pueden seleccionar un entrenamiento especial. Pero esto no podemos hacerlo si necesitamos como dos gatos parece. Para ir alternando entre uno y el otro para entrenar a uno. O simplemente dejamos que espere. Le damos que se entrene en defensa. O en este caso ataque. Para que sea un gato mamadísimo. O lo podemos entrenar en vida. Que lo podemos dejar durmiendo para que le aumente la vida y sea full tanque. Lo podemos mandar al gremio. Lo podemos mandar a obtener souls. Que no se que es esto. Y lo podemos mandar a mytower. Que no se tampoco que es eso. Podemos cambiar su behavior. Podemos hacer que sea de asistencia. Así que sea un gato de defensa. Que sea un gato centrado en la recuperación. En curarnos. Como que sea un gato de bombas. Que sea de robo. Que sea de recogida. Esto como siempre les recomiendo hacerse varios gatos. Debe poder hacerse varios gatos. Si tenemos aquí varias opciones. Entonces podemos ir entrenando nuestros gatos. Y todo esto. Que al final nos sirve para mejorar nuestra cacería. Como siempre. Por eso yo les recomendaba anteriormente las configuraciones. Y van también un poquito de la mano. El configurar que solo pueden llevar gatos. Y no al rasta. A una misión. Porque el rasta no recoge. Que el rasta es como un otro cazador más. Otro jugador más. Pero como es un bot. El bot solo tiene la inteligencia artificial. Para atacar al monstruo. El gato es más natural. Un poquito más. Está más acostumbrado a lo que ya. Hemos visto en la saga. De los monstruos sergentes clásicos. El gato recoge. Ataca al monstruo. Y tiene un balance perfecto. Entre lo que sería. Ataque y soporte. Yo en mi caso. Meule siempre me gusta que sea. Más que nada de. Recuperación. Pero esto nos pide puntos. Y no le cambia nada. No sé. A lo mejor tiene que alcanzar cierto nivel. O tiene que. Ser de otro tipo. No sé. No entiendo como va esto. De momento. Por eso. Tengo pensado también a futuro. Traer un video avanzado más. Explicando. Todo. Toda esta info de. De lo que tenemos aquí. Yo en mi caso. Siempre me gusta que me acompañe en Meule. Porque es. La gata. Que. He tenido en todos los juegos. Y tiene. Tiene su. Su lore. Su historia. Y aquí estamos con una armadura más. Avanzada. Ya me pasé todo rango bajo. Normalmente cuando hayamos empezado el juego. Muchos de ustedes empiezan con la armadura. Normal. La de. Hope. Esta armadura es. La más mala. Terrible. Asquerosa que tienen en el juego. Por lo que nosotros tendremos que venir. Acá. Donde está esta señorita. Justo al lado de la entrada. La guía. Por así decirlo. Y a ella debemos. Hablarle. Para reclamar unos ítems. Y. Event. Items. Y acá tenemos lo que es el Early HR Pack. Que esto es la armadura de Rattalos. Para que ustedes puedan empezar lo que serían los dos primeros rangos. Una vez tengamos la armadura de Rattalos. Aquí ven. Tengo la armadura de Rattalos. La armadura de Rattalos en comparación con la de la Rathian. Tiene uno más. No más de defensa. Así que. Están como por ahí. Si ustedes gustan. Se pueden farmear la de Rattian también. Es lo que yo hice en un principio. Pero. Hacerse la de Rattalos. Igual le. Hunde bastante. Vale. Lo que. Lo importante de esta armadura de Rattalos. Es que les da. Autotracker. Tapones de oído. Y ojo crítico más uno. Tiene como habilidad negativa. Resistencia al dragón. Menos diez. Pero. A fin de cuentas. Es una armadura muy buena para empezar. Y que te la dan gratis aquí en el server. De Rhyme Frontier. Con esta armadura. Yo la tengo equipada. Con una superpuesta. Por eso no se ve la armadura de Rattalos. Como tal. Se ve la armadura de la Rattian. Con. Como una cota así. Verde. Esta es mi armadura superpuesta. Que le puse. A esta armadura. Porque. No es como. Muy chistoso usar. Armadura de Rattalos. No se ve bien. Y esto con las. Trasmog. Con la armadura superpuesta. Que tenemos. Del server. Se arregla. Imagina. Yo soy un fanático de la Fashion Hunter. Por eso. No me gusta usar. Sets enteros. Si no tengo un. Un buen visual. Con este set. Lo que nosotros. Podemos hacer. Es pasarnos. De gratis. Las dos primeras estrellas. Con lo que desbloquearemos. Gran parte del contenido. Que tenemos disponible. Aquí. En la chica. Del mesón. Ya que. Como ven. Yo ya llegué. Las misiones de tres estrellas. Y como ven acá. Tanto las misiones de una y dos estrellas. Son misiones. Que son de rango bajo. Entonces tenemos que las primeras estrellas. Tenemos que matar los siguientes monstruos. Un. Velocidrome. Un Bulldrome. Un Jankutcut. Que son el trío de monstruos más normalito. Tenemos el Congalala. Y un Gipseros. Que son en el pantano. Y por último. La última del pantano. Que tenemos que hacer. Bueno. Esta es de la jungla. En realidad. Que es la de la Rathian. Que sería la última misión. Que tenemos que completar. Para subir a. Dos estrellas. En rango cazador 2. La urgente. Que tenemos para hacer. Es. Un Abiorugu. Tenemos que cazar un Abiorugu. Para. Desbloquear el rango 2. Cuyas misiones son. Tenemos que cazar un Kesu. En las montañas. No. En el pantano. Perdón. Tenemos que cazar un Blangonga. Un Ratalos. En la torre. Un Lavasiot. Que aquí le pone. Volganos. Pero es un Lavasiot. Al final del día. Un Shogun Sanator. En el pantano. Un Monoblos Blanco. En el desierto. Esta misión. La tienen que completar. Sí o sí. En solitario. No les permite. Llevar ni camaradas. Ni rastas. Ni nada. Tienen que completarla. 100% en solitario. Luego. Tienen que cazar un Yuragawa. Que es un T-Rex. Como de hielo. En la torre. Por supuesto. Esta sí la pueden completar en grupo. Luego tienen que cazar un Gurense Budu. Y con esto. Estaremos desbloqueando la urgente de 3 estrellas. Cuya misión urgente para desbloquear el 3 estrellas. Es cazar un Espinas. En el Gran Bosque. Esta es la misión característica e insignia de Frontier. Ya que esta es la última misión del rango bajo que tienes. Y es cazar a la insignia. Esta es la cacería de monstruos Fronteriza Z. Gente. Literalmente. Esta misión es sumamente importante. Y es una de las misiones como más expectantes de todo el juego. Y hasta aquí estoy yo. Esas son todas las misiones que yo he completado de momento a la hora en la que grabo este video. Y he hecho solamente todas las que dije. Ahora. Mis consejos y mis primeros tips. Vale. Aquí en el Herrero nosotros es donde pasaremos la gran mayoría del juego. Viniendo acá al Herrero. Más que a la casa. Entonces. Acá tenemos una caja para poder nosotros también podemos equiparnos nuestro equipamiento y cosas así. Entonces. Yo personalmente lo que me mejoré al máximo fue esta. Esta fue la espada que yo me mejoré. Hasta ahora. Hasta rango alto. Que esta es la espada de hierro que te dan al principio. La gran espada de hierro. Del principio hasta el máximo. Fui a minar a la jungla. Conseguir los minerales y todo ese tema. Y la fui mejorando poco a poco. Hasta si llegara hasta lo que fue rango 2. Es la de queso sí. Pero es la mejora. La última mejora que le apliqué ahora hace poco. Luego en su mejora de rango alto. Tenemos para hacer la espada de queso. Luego. En rango 2 estrellas. Rango bajo. El último rango de este nivel. Tenemos la siguiente misión. En 2 estrellas. Tenemos una misión de un monstruo. Que muchos de ustedes seguramente aman. Que es el Rucodiora. Rucodiora es un monstruo. Magnético. Que es muy similar a Cushaladaora. En este punto de la aventura. Ustedes siendo rango 2 o 3. Debiesen hacerse todo lo de Rucodiora. Todo. Armas. Armaduras. Y todo. Y ese es el segundo set que me hice. Que fue este. El set de Rucodiora. Las habilidades que nos da este set son. Parálisis mitad. O sea, nuestra parálisis dura menos. Cuando somos paralizados. Y espada afilada más uno. Que esto reduce el tiempo. O aumenta el tiempo en el que nos dura el filo. Nuevamente. Estoy usando una armadura superpuesta. No es que este sea el set de Rucodiora. No lo es. Este es una superpuesta de la Rathian. Que se ve super fachera la verdad. No les voy a mentir. Es lo que tengo como set de Rucodiora. Yo personalmente. El arma que me hice de Rucodiora. Fue la SNS. La espada y escudo de Rucodiora. Que está bastante bien. Que como pueden ver ahí. Tiene filo verde. Bastante filo verde. Tiene 280 de daño raw. Tiene 300 de elemento dragón. Y 120 de parálisis. Para el principio esta es una de las mejores armas que hay hasta el momento en el juego. De hecho todas las armas de Rucodiora tienen parálisis. Vamos a ver ahora la katana de Rucodiora. Que es como seguramente la que muchos de ustedes se van a hacer. Aquí está. Rucos Miles. Esta es la Longsward del Rucodiora. Tiene muy poco filo verde para una katana. Pero como ven. Tiene 960 de raw. 180 de dragón. 120 de parálisis. No tiene afinidad negativa. No tiene ranuras tampoco. Pero en comparación con el resto de armas. La otra. Como la. Otra más interesante. No. Ni siquiera la de Uroganon por el raw. Porque la de Rucodiora tiene parálisis. Entonces. Como siempre vamos a estar jugando. La mayoría de veces en realidad. Con gente. La parálisis siempre viene bien. Para estar jugando con gente. Porque cuando el monstruo se paraliza. Es donde más daño se le puede hacer. Entonces. Sirve bastante la verdad. Yo personalmente. Esta es una de las armas que más recomiendo. Hacerse. A dos estrellas. Los materiales que necesitan son estos. Necesitan. Garra Rucodiora. Escama de Rucodiora. Cola de Rucodiora. Y saco de parálisis. Todos estos objetos los pueden comprar en la tienda. Si son de RC2 a RC4. Pueden comprarlo aquí en la tienda. Por ejemplo. Pueden comprar saco de parálisis. Utilizando. Los que serían los puntos de Netcafe. O los puntos. GCP Exchange. Ahí tienen los dos. Los dos puntos. Para intercambiar. O si ya prefieren. Pueden farmear Rucodiora. Que ambos dos objetos son materiales de Rucodiora. De hecho. Lo único que ocupa es material de Rucodiora. Y si ya no tienen sacos de parálisis. Y no quieren farmear Rucodiora. Tienen que farmear Gendrome. Ahí mismo les sale de hecho. Y eso sería todo por el video del ranco. La verdad. Avanzar en el server. O sea. Avanzar en el progreso de el Frontier. Por el momento. No he estado obteniendo problemas con la dificultad. Ahora en rango alto se viene potente. Sí la verdad. Porque ahora está el Flaming a espinas. Ahí en una misión. Te lo ponen como K-Quest. Y eso lo veremos en el video en el que hable sobre el rango alto. Aquí desde el MiSupport. Ya con la guía finalizada. Me despido. Nos vemos. Un besazo. Un abrazo psicológico. Y no soy Dross. Pero les deseo muy buenas noches. Nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!